La Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico prendió a dos hombres que transportaban en un camión precursores para la fabricación de cocaína. Un operativo de efectivos de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico permitió el secuestro de 450 bolsos de químicos que se encontraban en este camión, que eran trasladadas a fábricas de elaboración de cocaína. La intervención se realizó en la zona de Chiñata, a donde llegó el vehículo de alto tonelaje. En la sequía se encontraron la sustancia controlada. El conductor y su acompañante fueron aprendidos. Debajo de unas bolsas de estuco hábilmente camufladas, soda cáustica y cal hidratada. Estas dos sustancias son controladas. La soda cáustica normalmente se utilizan en los laboratorios de reconexión de pasta base de cocaína a clorhidrato de cocaína. La FELN informó que la carga era trasladada del municipio de Vinto, a la ciudad de Santa Cruz, donde esperaban otro grupo de personas que iban a internar los químicos a laboratorios de cristalización de cocaína. El conductor no tenía hoja de ruta, no tenía autorización de compra, ninguna documentación diferente a estas dos sustancias. Además, las dos personas aprendidas, identificadas como Germán Fernández Maldonado, de 46 años, y Rodrigo Achacate Villaruel, de 22, se encuentran en celdas de la FEL-CN. Serán procesadas penalmente por delito de transporte de sustancias controladas.